Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos ustedes muy bien. Miren, les traigo un nuevo video. Este video es de la última vez que fuimos a Guanajuato, así es que espero les guste mucho. También les quiero dar las gracias a todas esas personas que miran mis videos y a los que me dejan comentarios tan bonitos. Me gusta mucho leerlos y si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a mi canal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fuera que fuera el primero de... ¿Es este el rango? Adiós. ¿Es este el salón? I don't know, I already started over here with the Yamaha. ¡Hola! 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 Ya no, a todas más chiquitas se quedan chillando esto. El grupo de los cazafantasmas. ¡Jajaja! 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 ¿Estás bien? ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Miren. Ya estamos preparándonos para dejar el hotel. Hoy amaneció muy bonito el día. Miren. Está haciendo aire. Acá andan acarreando cosas para las trocas. Miren. Y ya nomás nos faltan ocho horas para llegar a la casa. Casi siempre nos quedamos allá en la casa. Casi siempre nos quedamos allá en Del Rio que son tres horas más para allá. Así es que ayer decidimos caminar esas tres horas. Así para que nos falte menos. Nos falte menos para llegar a la casa. Miren acá Anderfeo. Se levantó contento. Acá está la troca del compadre. Y eso que todavía están acá en el cuarto. Es que andará hasta la llave. La detrás del lado derecho. Y la han comprado varias veces. No, ya está. Y ahora, ya está. Por qué le llaman algo y dice, bueno, ¿no? No está. Porque la de acá, como de acá, como un poquito grande, y como que se va contraendo un hilo, o algo que les va a dar buena palma. ¿Ve? No, les diré. Ya como el acá no se dan nada. Y dice, de cerquita nos descarquita la vía abierta. No se vea que estar o... Es que vía abierta. No se vea que estuviera. Gracias por ver el video. 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 Gracias.